Grupo Cero Televisión Cominamos 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 ¡Bajo el peso! 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 que le pasaba la guita, que le afanaba el matón. Frente a frente, y dando muestras de coraje, los dos guapos se trenzaron en el bajo, y el ciruja, que era listo para el tajo, al mocito le cobró caro su amor. Hoy ya libre la gallola y sin la mina, campaneando un cachosol en la vereda, piensa un rato en el amor de la quemera, y la llora en su dolor. Tengo toco en bolsa, ¿eh? Que mañana tienes que recitar. ¿Cómo? Que mañana tienes que recitar. ¿Y vos, qué querés que hagas? No comeré. Porque cuando comás... ¿No trajeron un rato? ¿No? ¡Qué putas que son! Hoy en una película aparece una gorda, y va a decir, Sí, mire señor, yo soy puta, pero yo soy una puta decente. Bueno, este lo canta Virginia, yo no sé si voy a poder demorarla. ¿Dónde está mi barrio, mi cuna querida? ¿Dónde la guarida, refugio de ayer, borró el asfaltado de una manotada, la vieja barriada que me vio nacer? En la sospechosa que tú del suburbio, la noche de un triste drama pasional y huérfano, entonces yo el hijo del lodo, rodé por el lodo de aquel arrabal. Puente al Sinar, que ayer fuera mi regazo, de un zarpazo, la avenida te alcanzó, viejo puente, solitario y confidente, son la marca que en la frente el progreso le ha dejado al suburbio regado, que a su paso sucumbió. Yo no he conocido caricias de madre, tuve solo padres que fuera el rigor, y llevo en mis venas de sangre matrera, gritando una greba su crudo rencor. ¿Por qué me lo llevan? Mi barrio, mi todo, yo el hijo del lodo, lo vengo a llorar, mi barrio es mi madre, que ya no responde, que digan adónde, lo han ido a enterrar. ¿Cómo? Sí, el título. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez, que tengo miedo perderte, perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí, piensa que tal vez mañana yo estaré muy lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera la noche la última vez, bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte, perderte después. Bueno. Muy bien, bravo, 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 agárramela con una mano. No rima, no rima, ¿cómo que no rima? firma perfecto. ¿Eh? Los tachos ¿Eh? ¿Cómo es en trabajar, eh? Dios mío Me acuerdo mis tiempos de chulo donde yo tenía 40 esclavos trabajando para mí Sí Ramses II ¿Cómo corrían los esclavos para hacerse querer? Cago en Dios Con el lungo pantallón Pepino y el loco Juan el pedudo santillantito y el chocorramón salimos con la intención de ir a un bailón gofulero a beneficio de un reo que se hallaba engallolao en devoto y acusado por asuntos de choreo El bufé por la bebida fue contito y el peludo que ya estaba medio mudo de la curda que tenía pero ahí encontré una cría chupando que daba gusto estaba el lloreo a gusto gastillo el cortapo tranca y el zorro con una tranca que de verlo daba su gusto En el ambiente de minas estaban las de Mendieta con la flaca pañoleta la paja brava y la china pichota la golondrina la mechera encarnación la visca del corralón la grela de puñalada salita de la cortada y la parda del callejón también la longa sopía doña lola y la ramona la lauchita y la patona y la petisa maría la bigotu da lucía la latera la azulema estaba toda la crema con sus pilsas domingueras y me pareció que entera se había venido la crema en el baile en meta y ponga era brava la negrada y entre cortes y quebrada se bailaba la milonga una negra media conga bailando con un chabón le dio al loco un pisotón propiamente en el juanete si Santillán no se mete loco el loco le dio un piñón pero un petiso careta al loco le dio un sopapo cayó lo mismo que el sapo haciendo sonar la jeta intervino pañoleta para arreglar la cuestión el petiso pa' un rencor se la quería picar pero lo hizo sonar de un tortazo pantallón después se armó la podrida piña pata daba en caso Santillán tiró un balazo con un chumbo que tenía toda la gente corría quedó la casa pelada pa' terminar la velada que cayó me llevé un bandoneón un perramo pantallón que loco que loco la jeta hinchada no 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 que cremón uy 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 pareciera que vamos en el Titanic que parece que vamos en el Titanic en el Titanic en el Titanic llegan llegan dos hombres son dos rivales que en dos los criollos definirán que el brazo diga quien tiene más derecho a desflorar los besos de la mujer fatal mientras los guapos con entereza juegan la vida con ansia fiera allá en el baile la moita y mara solo se acuerda de que es mujer y en las cadencias que dan los cuelles provocativos su cuerpo ondula en la fragancia que en las pupilas lleva el veneno de su pasión es bueno es muy difícil todo es muy difícil la lucha es brava no se dan alce mas todavía están de pie eh 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 Buenas noches mamá Mamita Se acabó Esta es si estuviera bien En una celda oscura Del presidio lejano El penado catorce Su vida terminó Dicen los compañeros Que el pobre presidiario Murió haciendo señas Que nadie le entendió En una noche fría Que el preso deliraba Su mueca tan extraña Dio mucho que pensar Y sin embargo nadie De tantos carceleros Se acercó a la celda Del que no pudo hablar Dejó una carta escrita Con frases tan dolientes Que un viejo presidiario Al leerla conmovió Al mismo farratricina Con alma tenebrosa Que en toda su existencia Amor nunca sintió En la carta decía Luego al juez de turno Que traigan a mi madre Le pido por favor Pues antes de morirme Yo quiero darle un beso En la rueda frente De mi primer amor En la celda sombría Del lejano presidio Su vida miserable El penado entregó Y el último recuerdo Y el último recuerdo Fue el nombre de la madre Y su acento tan triste El viento lo llevó Dejó una carta escrita Con frases tan dolientes Que un viejo presidiario Al leerla conmovió Al mismo farratricina Con alma tenebrosa Que en toda su existencia Amor nunca sintió En la carta decía Luego al juez de turno Que traigan a mi madre Le pido por favor Pues antes de morirme Sugiero darle un beso En la rueda frente De mi primer amor Papá, papá ¿Por qué el perro Se llama José Antonio? Porque es parte de la familia ¿Y qué le quieres? ¿Más que a mí? No digas tonterías, sultán Que os quiero a todos por igual Papá, papá ¿Por qué mi hermana pequeña Se llama París? Porque la concebimos De viaje en París Ah, ahora me cuadra todo Gracias, papá De nada, cuarentena De nada Cuarentena Cuarentena Papá, papá Papá, papá Que es una solterona Una mujer Que ha pasado muchas navidades Pero ninguna noche buena Es buenísima Es buenísima esa navidad Es buenísima esa navidad No, no, no Es buenísima esa navidad Ah, sí, vamos al paraíso Yo soy la morocha La más agresiada La más renombrada De la pobre ciencia La que al paisano Muy de madrugada Muy de madrugada Brinda un cimarron Soy la morocha argentina La que no siente pesares Y alegre pasa la vida Con sus cantares Soy la gentil compañera Del noble gaucho porteño La que conserva el cariño Para su dueño Yo soy la morocha De mirar ardiente La que en su alma siente El fuego de amor Soy la que al criosito Más noble y valiente Más noble y valiente Ama con arador Soy la morocha argentina La que no siente pesares Y alegre pasa la vida Con sus cantares Soy la gentil compañera Del noble gaucho porteño La que conserva el cariño Para su dueño Una amiga Una amiga le cuenta a otra ¿Sabes? Ayer mi marido Se dejó el teléfono ¿Se dejó el teléfono? Dice ¿Qué hiciste? ¿Le revisaste los mensajes? Que va hombre Eso lo hacía con 20 años Me transferí dinero a mi cuenta ¡Qué educativo! Sí, sí Ahora viene el concierto de Clemón ¿No o no? Sí, sí, sí María Ese rubio no te quita los ojos de encima ¿Cómo? Ese rubio no te quita los ojos de encima Disimula que es mi médico Y me prohibió el alcohol Eh, tú ¿El de negro? ¿Quién eres? Soy la muerte ¿Y veniste por mí? No Vine por tus plantas de interior ¿Qué lindas risas? ¿Qué lindas risas? Papá ¿Qué significa posparto? Posparto Pues por ejemplo Cuando no queda jamón Posparto mortadela No El padre es un... El padre es un... El padre es un... El padre es un... ¿Qué lindas le quiere cantar? Vamos ¿Qué lindas le quiere cantar? ¿Qué lindas? Quiero cantar ¿Qué pasa? ¿Qué lindas le quiere cantar? Vamos a poner... ¡Aaah! 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 Gracias Nunca te dejes Llevar por torpes sentimientos No ames demasiado El puro amor del alba Ni bebas demasiado Del néctar de los labios Ni bebas demasiado Televisión por las noches Ni vayas a la guerra Ni mates por la espalda Ni vayas a la guerra Ni mates por la espalda No te dejes coger Por la miseria de los ricos Ni por las malignas ambiciones De los pobres Tú tranquilo hombre Que no pasa nada No te dejes engañar Por el amor de una mujer Ni mucho menos Por el amor de un hombre Ni mucho menos Por el amor de un hombre Lo mejor de todo es No servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti ¡Aaah! Lo mejor de todo es No servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y después si todo lo bueno No te alcanza Escribe versos de costado Sin caer en el abismo Sin derramarte en lágrimas Sin morir en el final Sin abrirte Sin llamar la atención Un verso que desvare Un verso que desvare Un verso que desvare Encima de las letras Lo mejor de todo es No servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Lo mejor de todo es No servirle a nadie Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti Y trabajar duro Por las dudas Nadie te sirva a ti ¡Bravo! 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 Bueno, dejemos un canto ¡Esto es algo! ¡Esto es algo! No, espera, espera ¡Ah! ¡Esto es algo! Sí, ¿Seguimos o vacaciones? Yo no quisiera hacer un concierto La semana que viene ¿Vos? Tengo idea de seguir haciendo un concierto El sábado que viene Luego te vas de vacaciones Después me voy de vacaciones Y cuando vuelvo Y cuando vuelvo No sé No se entiende No se entiende No se entiende ¡Vamos a hacer una canción! Vamos a ponerlo ahí Así que digo Vamos a ver No me acuerdo mucho que no la canto Fui un hombre amante de la libertad Y los venturosos días por venir Después cayeron sobre mí La guerra y sus estragos La libertad se fue poniendo negra Entre mis brazos Aquel bello rostro de los recuerdos Su rostro se evaporó lentamente Entre los ojos de la muerte Entre los ojos de la muerte Gritos desesperados saliendo a borbotones Y ella alta, desnuda, rafaga y no alcanza Y ella alta, desnuda, 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 desnuda Todavía no sabemos Quién está vivo y quién está muerto A nuestro alrededor La libertad seguía volando Y volando libremente Y volando se hablaba de ella en otros mundos Y volando había un reino más allá del cielo Donde la libertad Donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores Reinaba Reinaba siempre intonjible y serena La vida de los hombres Para vivir, para vivir fue necesario Llenarse la cabeza del alma de ilusiones Para vivir, para vivir fue necesario Dejar de vivir De un ser desesperado Hicimos escritura Una escritura hambrienta de por venir Libertad a los cuatro vientos Amor loco y viva Entre las letras Una escritura Una escritura desesperada Desejrenada Buscadora de amor De libertad humanidad Todo lo que no existe Y un silencio era lo único que pedía Gritar fue el único deseo Gritando, enmureciendo Para no morir Recordando, olvidando todo Para no morir Levantando, agachando la cabeza Para no morir Quise volar como los pájaros Grunir como las bestias Quise ser Dios sin memoria La memoria de hombre con los hambrientos Quise ser mi orden Y lloraba con los desesperados Porque llorar es un recuerdo Del hombre Inolvidable La alegría me caló los huesos Cuando le puse mi primer verso A la muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte Querida muerte A tu pensar, a mi pensar La vida continúa La vida continúa Después de la catástrofe Después de la catástrofe Escribo versos Y hago el amor Porque el amor también Hace la guerra Creciendo contra todo Ambicionando todo Lo que pronunció Le estoy poniendo A las brujías electrónicas Subotores supersónicos A mi canto Mi canto Mi canto Mi canto Y creciendo hice versos Y mis versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida Y creciendo hice versos Y mis versos creciendo Fueron mi vida 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 ¡Bravo! Bravo! El amor existe y la libertad Bravo! Mucho gracias Mucho gracias Aplausos